Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy estamos acá en un nuevo video Y bueno, estoy en un crucero en este momento Así que quiero mostrarles Cómo es la vida adentro de un barco Cómo me levanto, qué hago, todo lo que hago en el barco Bueno, recién me acabo de levantar en este sitio Es plegado Fui a desayunar, no filmé Pero después les voy a mostrar Lo que es el buffet y toda la variedad de cosas Que tienen para elegir en este crucero Quiero que me acompañen en esta experiencia Bueno, hace un ratito salimos del teatro Ahora venimos al buffet No tenemos muchísima variedad de cosas para comer Que les voy a mostrar en un ratiño Primero lo que hacemos es agarrar un plato acá Esta es mi selección favorita Bueno, hoy no pudimos elegir mucho Porque había demasiada gente Yo me elegí una hamburguesa acá Un hot dog Porque esto ya es hot dog Fíjense la salchicha, lo diferente que es Está riquísimo esa cosa Todavía no la probé a la salchicha Ahí está ¡Apa! Habrá una pizza común de tomate Y una fugaceta Y para acompañar algunos fiambres Y esto de acá es dulce de guayaba Que me dijeron que lo pruebo que es muy rico Tiene pinta rara pero capaz ¿Vos Pilar qué te pediste? La hamburguesa, la misma hamburguesa que Germán Pollo, papa frita Creo que es chorizo, no sé qué es eso Ya estamos en Cristo Rendor Vamos a observar que está acá atrás Es muy alto, demasiado alto Y bueno, ahora vamos a sacar un par de fotos Y vamos a volver otra vez a la excursión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero acá pasa el agua Esto es plena selva ya estamos terminando el crucero en Mila Vela la verdad que es muy lindo, nos quedamos todos con el sol me voy a extrañar mucho Brasil, así que les quiero mandar un saludo a todos acá desde Mila Vela, desde Brasil, ven lo que es esto, es hermoso la fiesta más de la nieve a las 19 horas esto es lo mejor que te puede pasar en la vida bueno les contamos, hicimos de todo estuvimos en el río de Janeiro, Mila Vela en Punta del Este, Esquira Grande la verdad que fueron unos días espectaculares, unos días cuantas con las mejores minas en un jacuzzi a que le pase mira a esa música soy malo vato me haría un miedo me hace miedo me hace miedo a terror me hace miedo bueno ya estamos acá en la cena, bueno nos servimos de todo como es la última noche nos servimos hamchichas hamburguesa, pizza papas fritas, aceitunas tempura, de todo damos Pilar que te serviste yo digo papas fritas, cerdo, pollo grillado papas asadas carne y hamburguesa no sé si dije salchicha bueno acá pedí bastantes postres agarré lo que había ni me acuerdo los nombres sacá la huella yo soy loca dale yo soy loca comí tira loca 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 ya llegamos a Argentina de nuevo la verdad que fue un viaje espectacular y bueno estuvo genial, tendría que mandar saludos pero no sé o sea, podría mandar saludos pero en este momento no puse ningún hashtag así que muchas gracias por ver ya saben pueden ver los otros videos que hice en el canal y muchísimas cosas más no puedo nooo no 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 no